Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos y bienvenidas a continuación. Y héroe de tres revoluciones. Recordemos que Miranda luchó en la independencia de Estados Unidos, en la revolución francesa y en la independencia de Venezuela. En este momento asiste el presidente de la República, Nicolás Maduro, al Panteón Nacional a rendir tributo al generalísimo Francisco de Miranda y al libertador Simón Bolívar. Es importante destacar que en la historia de Venezuela, Miranda jugó un papel fundamental en la sociedad patriótica en el año 1810 y 1811. Con sus discursos fueron fundamentales y trascendentales para que el Congreso de Venezuela de 1811 diera el paso definitivo a la independencia de Venezuela. En nombre del gobierno de la República Olimpíada de Venezuela, les da la pasión bienvenida a la ceremonia de ofrendas florales ante el sarcófato que guarda los restos portales del libertador y padre de la patria, el señor Bolívar. Y ante el serotapio del federalísimo Francisco de Miranda, con motivo de conmemorarse el Bicentenario del Paso de la Comunidad. El federalísimo Francisco de Miranda, a propósito del Bicentenario del Salto a la Inmortalidad de Francisco de Miranda. En nombre de los restos portales del libertador y padre de la patria, será colocada por el ciudadano Nicolás Pablo Moros, presidente constitucional de la República Bolívariana de Venezuela. La ciudadana Cidia Flores de Manolo, primera combatiente de la República. El ciudadano Aristópolis Turis, vicepresidente ejecutivo de la República. Acompañados por la comisión presidencial designada para la Conmemoración del Bicentenario de la Siembra y Paso de la Inmortalidad del Generalísimo. Y almirante Francisco de Miranda, conformada por la ciudadana Carmen Poortes, presidenta de la comisión. El ciudadano general en jefe, Gladini Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. Comandante estratégico operacional. El ciudadano almirante, Caido Aventaño, jefe del territorio vincular, Francisco de Miranda. Y el ciudadano Pedro Calzadilla, comisionado. Es importante destacar que el generalísimo Francisco de Miranda también fue uno de los procursores del proyecto conocido como Colombeia, la Gran Colombia. El sueño de la Unión Suramericana, que posteriormente fue materializado por el libertador Simón Bolívar, tras la liberación de Colombia, Ecuador y Venezuela. Interpretado por la orquesta sinfónica Francisco de Miranda y la Cora Nacional Jumenismo Bolívar. Todos dirigidos por el maestro Jesús Euskadi. Callejón de honor, atención. ¡Cerno! Callejón de honor, atención. Callejón de honor, atención. Amén. 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 ...parte de los honores que hoy se le rinden al generalísimo Francisco de Miranda y al padre de la patria, Simón Bolívar. Desde el Panteón Nacional recordemos esta transmisión como parte del Bicentenario del Salto a la Inmortalidad del Generalísimo Francisco de Miranda. La vigencia del pensamiento de este importante prócer latinoamericano se mantiene, así lo han destacado las autoridades del Ejecutivo Nacional. Lo que ha quedado evidenciado en cada uno de los mecanismos de integración en América Latina y el Caribe, como el ALBA, UNASUR, Petrocaribe, la CELAT, es parte de la integración que hoy Venezuela forma parte de esta Unión de Suramérica. Y forma parte del proyecto integracionista que promovió e impulsó el Generalísimo Francisco de Miranda y también cada uno de los próceres de nuestra patria. ¡No, no, 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 no! Uno de los miembros fundamentales de la sociedad patriótica de aquella Venezuela de 1811, que podemos destacar, se trataba de una Venezuela dividida en castas. Las injusticias de aquella Venezuela sometida a la colonia española fueron parte de la inspiración que llevaron a nuestros próceres a la lucha por la independencia definitiva de aquel imperio donde reinaban, podemos destacar, una Venezuela definida por cuatro grupos importantes, la primera por los terratenientes, la segunda por aquellos mantuanos, la oligarquía de la época, la tercera por este grupo de revolucionarios, integrada por el Generalísimo Francisco de Miranda, José Félix Rivas, el libertador Simón Bolívar, entre otras importantes figuras de la época. Ahí en pantalla podemos apreciar el desplazamiento del mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, saluda a los asistentes al Panteón Nacional y mausoleo para el libertador Simón Bolívar. En este momento rindo en tributo frente al cenotafio, también conocido como tumba abierta, en tributo al Generalísimo Francisco de Miranda, el jefe de Estado y las autoridades desde el Panteón Nacional, destaquemos, rinden los honores correspondientes, recordemos es el bicentenario del salto a la inmortalidad del Generalísimo. Escuchemos parte del ambiente. ...para luchar por la causa de vuestra independencia, por fin tenemos la inmensa satisfacción de comunicaros que ha llegado la hora de vuestra emancipación. Toda nuestra vida ha estado consagrada a vosotros. Nuestro último esfuerzo estará orientado a la realización de vuestras esperanzas. ...ha sonado la hora de liberar a los bárbaros, ha sonado la hora de romper las cadenas que tras vosotros tiene el Imperio Español, los imperios. Y recordad, y recordad que sois descendientes de los antiguos indios que preferían perecer heroicamente antes que ver a su país esclavizado y morir en el oprobioso cautiverio, capitaneados por Moctezuma, lucharon hasta morir ante las murallas de México. Codillados por los jefes incas, perecieron ante los muros de Cusco y de Quito. ...perecieron, sí, perecieron, pero yo veo ahora cómo resucita en vosotros, más valientes, más bizarros que antaño, que los buenos e inocentes indios, así como los bizarros pardos y morenos libres, crean firmemente que somos todos conciudadanos y que las recompensas pertenecen exclusivamente a la virtud y al mérito que obtendrán en adelante solamente por la virtud y el mérito. Así que preparados al combate y contad con la victoria que lleváis en la punta de vuestras lanzas y de vuestras planetas. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la América toda! Monólogo representado por el actor Saúl Figueroa, elenco de identidad caraqueña del Distrito Capital. La patria vive. ...de la representación histórica al día de hoy del Panteón Nacional. ...generalísimo y almirante Sebastián Francisco de Miranda. ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Descanse! ¡Ar! ...ofrenda floral que será colocada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano Aristóbulo Isturiz, vicepresidente ejecutivo de la República. ...acompañados por los integrantes de la Comisión Presidencial designada para la conmemoración del Bicentenario de la Siembra y Paso a la Inmortalidad del Generalísimo y Almirante Francisco de Miranda. Bien, y en pantalla podemos apreciar la colocación de la ofrenda floral al monumento en honor al Generalísimo Francisco de Miranda. Recordemos que se trata del cenotafio, habíamos destacado, que significa tumba abierta. Antonio Mautel, recopilado para el disco Miranda, su flauta y la música, interpretado por el ciudadano Rafael Sarmiento, perteneciente a la Filarmónica Nacional. ... ... ... Ascenso post-mortem al Generalísimo y Almirante Sebastián Francisco de Miranda, al grado de Almirante en Jefe. ... Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en Jefe. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hacer la entrega de las caponas de Almirante en Jefe. ... Autorizado. ... ... ... ... ... nuestro Generalísimo Francisco de Miranda, a partir de hoy, sea reconocido como es Almirante en Jefe de la Patria. ... 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 Administración Pública, de fecha 19 de noviembre de 2014, actuando de conformidad con lo establecido, ... 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 veinticuatro del decreto mil cuatrocientos treinta y nueve con gran con rango de valor y fuerza de ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana número seis mil ciento cincuenta y seis extraordinaria de fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce. Resuelve, único, conferir posmortem al grado honorífico de almirante en jefe al generalísimo Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez como justo y merecido reconocimiento que le hace la patria y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a sus virtudes de procursor de nuestra independencia en ocasión del bicentenario de su salto a la inmortalidad. Comuníquese y publiquese por el Ejecutivo Nacional. Vladimir Padrino López, general en jefe, ministro del Poder Popular, para la defensa. Palabras por parte de la ciudadana Carmen Borges, presidente de la Comisión Bicentenaria. Muy buenas tardes a todos y a todas. Ciudadano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Ciudadano, vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturis. Ciudadana, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, Cilia Flores, y demás amigos y amigas que hoy se reúnen aquí para rendir un homenaje muy merecido al almirante en jefe, Francisco de Miranda. Cuando se estudia la gesta de Francisco de Miranda, fuera del consabido anecdotario, se comprende las claves de todo proceso emancipado. En primer lugar está la pregunta por la propia identidad. En su diario de viajes se puede ver que cuando sale de Caracas hacia Cádiz en 1770, él se piensa como español, como igual se pensaba el resto de los americanos que habitaban América después de tres siglos de férrea imposición de los valores de la cultura y de la sociedad. Pero pronto se dará cuenta de que América no es España y comenzará a indagar por esa diferencia. Esa es la primera clave. Miranda comienza a pensarse como americano, comienza a tomar conciencia de que América es distinta de España y que por tanto su destino no tiene por qué estar sujeto al de esto. Es necesario que los pueblos americanos se hagan capaces de trazar su propio destino, por lo tanto que comiencen a pensar en las vías para realizarlo. Esta conciencia del ser americano nos va a llevar a la segunda clave, la necesidad de la autodeterminación. En Miranda se consigue la clave de cómo, aprendiendo que ese es otro que la totalidad vigente, que tiene todo el derecho de luchar para conquistar la libertad plena y concebir y desarrollar un proyecto histórico. En las reflexiones que hace sobre ese proceso, identifica claramente los elementos que impiden que los americanos tomen las riendas de su destino, los cuales ubica primeramente en el campo ideológico, en el campo de los valores que ha impuesto España en sus colonias y que han condicionado la mentalidad de los americanos. Por un lado está la indisoluble relación entre monarquía y religión. Para Miranda es claro que este es el nudo ideológico fundamental que mantiene atadas las conciencias de los americanos a la obediencia al rey. En tanto la religión o la prédica de la iglesia católica siguiera sosteniendo el poder de los reyes sobre América, el esquema rey-patria sería muy difícil de romper. Miranda va a ser el primero en comprender que si no se ataca la figura del monarca y si no se demuestra su responsabilidad ética en los desmanes que habían sufrido los americanos, en la explotación y saqueo de las riquezas, en la persecución y matanza de los hijos, en la minusvalía en la que estaban sumidos todos, absolutamente todos los americanos, no se, y si no se demostraba esa responsabilidad, no se iba a lograr que ellos cayeran en cuenta de que era necesario liberarse de ese rey que era tenido por amo en toda la América Española. Descubierta pues la americanidad y en conciencia de la necesidad de independencia, Miranda comienza a buscar argumentos en la literatura jurídica y en el derecho internacional de la época para fundamentar el derecho de los americanos a rebelarse, como puede verse desglosado en la proclama que escribe en 1801. paralela a la conciencia de la soberanía, debe darse entonces la acción liberadora, hay que hacer realidad el proyecto emancipador, y es lo que Miranda trata de hacer cuando busca apoyo financiero para su expedición libertaria. Pero dos problemas quedaban por resolverse, por un lado, cómo juntar las fuerzas necesarias para derrotar un ejército ocupante que tenía presencia en todo el continente. Y cómo además sostener esa independencia una vez conquistada. Más que eso, cómo recuperarse de los tres siglos de retraso y de pobreza que el saqueo de las riquezas había causado a la población americana. Sin duda, ninguno de estos dos objetivos podría lograrse con acciones parciales o locales. Pues era, como decía Miranda, todo el continente estaba imperiosamente liberarse del dominio español. La solución no era otra entonces que la unidad de los esfuerzos. Es aquí la tercera clave. La unidad de todas las provincias americanas en un solo cuerpo de construcción de lo nuevo. Desde que Francisco de Miranda concibiera la idea, a fines de 1783, de independizar la América Meridional, va a pensar esta independencia como inseparable de la idea de la unidad. Hasta el punto de imaginar a las diversas provincias que desde el sur del Mississippi hasta la Patagonia conformaban el reinado español, integradas en un solo cuerpo para derrotar al imperio español y una vez libres, integradas en una sola nación, con un solo gobierno y un solo cuerpo de leyes. Una nación para la cual va a inventar el nombre de Colombia, con la cual habría de ser conocida y respetada en el mundo entero. Aparece así entonces Francisco de Miranda como el primero en expresar la conciencia de la necesaria relación entre identidad, independencia y unidad. Y en ese sentido se va a empeñar en una búsqueda incesante de los fundamentos del ser americano y en proponer también como principio generador de identidad americana el nacimiento en estas tierras. Una que sería válido por igual para todos sus habitantes independientemente del color de su piel o de su clase social. Y precisamente porque es el primero que piensa la americanidad a nivel continental, es que puede pensar también en la integración de todos los pueblos que la componen. Y la piensa además en el sentido auténtico en que debe entenderse esa unidad, esa integración. Es decir, como voluntad de conjugar esfuerzos para construir una nueva entidad, una sola nación que llegara a ser, como le gustaba decir, un cuerpo preponderante en el concierto de las naciones que habría de contribuir al equilibrio del mundo y asegurar la paz en este mismo mundo. Pero la justificación de la necesidad de la integración no puede limitarse solo a razones de orden cultural o histórico. Estas por sí solas, aparte de darle un tono romántico a las propuestas, no constituyen argumentos de peso suficiente como para que la decisión de planificar en forma coordinada nuestros destinos históricos comienza a ser tomada como un imperativo por la sociedad toda y lleve a sus dirigentes a comprometerse militantemente con esta idea, como sí lo hizo el comandante Chávez y como lo está haciendo hoy el presidente Maduro. De ello, Miranda estuvo también plenamente consciente. Dice, no basta con haber sido todos injuriados del mismo modo, sino que para evitar seguir siendo lo que es lo más importante, debemos construir vías de autoafirmación y de realización de nuestras propias potencialidades. Es decir, que la integración debe constituirse necesariamente y antes que nada en un proyecto político y concomitantemente en un proyecto económico. De allí que comienza a buscar una fórmula de gobierno continental que garantice por una parte la preservación de la autonomía de las diferentes regiones, pero que al mismo tiempo asegure el establecimiento de una sana y juiciosa libertad civil. Una eficiente administración de las finanzas y una potenciación y complementariedad en el uso de los recursos propios. Todo ello combinado con una efectiva defensa del territorio ante cualquier amenaza externa. Esta unidad política la recogen sus proyectos constitucionales de mil ochocientos uno y mil ochocientos ocho y regirían para toda la América Meridional. Habrían de sustentarse sobre una estructura jurídica común establecida por consenso y en cuya elaboración participarían todas las instancias de gobierno, tanto locales como provinciales o regionales. Finalmente, habría de constituirse un congreso continental que él llamaba concilio colombiano, que tendría por sede Panamá, en el cual todas las provincias estarían representadas. Un organismo que sería además el único con facultad para tomar todas las decisiones que concernieran a la totalidad de esa América unida llamada Colombia. Construida así esta gran nación independiente e instaurado sistema de gobierno republicano, sus habitantes no sólo se sentirían libres, sino que teniendo la garantía del aprovechamiento exclusivo del producto de su trabajo, se verían igualmente estimulados a desarrollar sus capacidades creadoras. Si a esto se añade la existencia de recursos naturales casi ilimitados, a no dudar que Colombia no sólo se pondría a la par de las otras naciones del mundo, sino que hasta podría constituirse ella misma en un bloque de poder. Vemos entonces cómo en Miranda la independencia no es pensada sino en el marco de la integración. Y ambas resultan inseparables en el sentido de que si la una significa la recuperación de la libertad, la otra es la que pueda asegurar su conservación y el desarrollo pleno del potencial político y económico de la nueva sociedad. Las claves y la vigencia pues del proyecto de Miranda están en la generación de una conciencia de la identidad americana, en la conciencia del derecho que tenemos a la rebelión, en la fundamentación teórica de ese derecho y en la voluntad de hacer realidad ese proyecto emancipador. Paso necesario para revertir esta situación de dominación y conquistar la libertad absoluta. Porque para Miranda estaba claro que no se trataba de liberarse de España para caer en manos de cualquier otro imperio. Tanto lo tuvo claro que sin vacilar rechazó dos propuestas que le habían hecho Inglaterra primero y Francia después de ayudarlo a armar su expedición libertadora, pero siempre condicionándole a mantener una tutela de estas dos naciones. Miranda preferió renunciar a organizar la expedición a seguir las directrices que le daban estas dos potencias. Su único motivo de vida fue la independencia y la unidad de América. Por ese motivo se consagró con pasión desde 1783 y por ese motivo murió prisionero el 14 de julio de 1816. Pocos hombres han marcado tanto su tiempo como lo hizo Francisco de Miranda. Y sin embargo, pocos como él han sido tan relegados de la memoria colectiva. Las circunstancias de su salida de la escena política y militar de Venezuela en 1812 lo condenaron no solo a un entierro prematuro en la mente de sus contemporáneos, sino a su execración total de las páginas de la historia por lo menos hasta finales del siglo XIX. Y esto a pesar de la fuerza de sus ideas que siguieron perviviendo y marcaron la concepción política bajo la cual los grandes próceres que continuaron la lucha fueron imaginando y pergeñando la naciente América Meridional que nacía independiente de España. Todos y todas hablaban de Colombia y del orgullo de sentirse colombianos como la nueva estirpe de hombres y mujeres libres, sin siquiera dedicar un recuerdo al que no solo había inventado esos nombres, sino a quienes había forjado el significado liberador con el cual eran usados. Todos y todas hablaban de la unidad de América como la impostergable repuesta a tres siglos de coloniaje y como posibilidad real de consolidar la independencia que se iba conquistando. Sin recordar que el creador de esa utopía liberadora venía luchando por ella desde 1783 y por ella había concebido y redactado hasta un proyecto de constitución continental. Todos y todas siguieron dándole vida a sus ideas, pero todos y todas olvidaron el nombre del hombre que las forjó. Tanto así que ni siquiera hubo una manifestación pública de duelo cuando murió de verdad en 1816. Para todos y todas ya estaba muerto desde varios años atrás y murió cubierto de oprobio por la mezquindad de quienes lo sacrificaron ante el altar de la inmadurez con la que reaccionaron ante la primera derrota de un proceso que habían imaginado fácil. A mantenerlo condenado al silencio contribuyó sin duda a la pérdida de su valiosísimo archivo, donde tuvo el tino de dejar registrado todo cuanto imaginó, soñó y logró hacer para que su América, esa cuyos límites iban desde el sur del Missisipi hasta la Patagonia, se viera un día libre de toda dominación imperial y con el concurso de todas y de todos sus habitantes, juntando los ingentes recursos que encerraba su prodigiosa naturaleza, se convirtiera en una nación preponderante y garante de la paz en el mundo. ¿No es acaso ese todavía el proyecto que perseguimos? Un poco más de 100 años estuvo desaparecido su archivo, ese que bautizó Colombella, y fue al cabo de su recuperación en 1926 que los americanos y el mundo pudieron comenzar a conocer quién era realmente ese Francisco de Miranda que había soñado antes que nadie lo que luego costó tanta sangre construir. Nos toca hoy continuar haciendo justicia al gran precursor de la independencia, no sólo de Venezuela, sino de toda nuestra América. Y sobre todo, nos toca mostrar que Francisco de Miranda sigue vivo y sigue señalando el camino que debemos recorrer hasta alcanzar la meta a la que él, como Bolívar y como Chávez, entregaron gustoso su vida. Sean pues los 200 años de su desaparición física una ocasión más para seguir descubriendo su talante batallador, su incontrovertible perseverancia, su inclaudicable defensa del ser americano y de su derecho a un proyecto propio. Para seguir recordando su fortaleza moral y sus ideas de justicia social, de emancipación y de unidad, que tuvieron que ver no sólo con nuestra América, sino con una propuesta de paz y de libertad para todos los pueblos del mundo. Muchas gracias. El hombre que luchó por la independencia y la emancipación, el día de hoy se le rinden los honores correspondientes. Almirante en jefe es el grado que se le ha otorgado como parte de los actos de ascenso. República Bolivariana de Venezuela, Caracas, 14 de julio de 2016, Conjunto Monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador. Este santuario, creado para eternizar la memoria de sus mejores hijos, cuenta con la presencia del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con motivo de conmemorarse el Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del Generalísimo y Almirante en Jefe, Sebastián Francisco de Miranda. Quien acompañado por el ciudadano Aristópolis Turis, vicepresidente ejecutivo de la República y la comisión presidencial designada para la conmemoración del Bicentenario de la Siembra y Paso a la Inmortalidad del Generalísimo y Almirante en Jefe, Sebastián Francisco de Miranda, ofrendaron ante el sarcófago que guarda los restos mortales del Libertador y Padre de la Patria, Simón Bolívar, y el Cenotafio del Generalísimo y Almirante en Jefe, Sebastián Francisco de Miranda. En virtud a sus veneradas memorias, se rindieron los honores de rigor, y en fe de lo antes expuesto, se firma la presente acta. La firma del libro ceremonial, en este momento por parte de las autoridades que participan en los honores correspondientes a este prócer latinoamericano. Recordemos que Venezuela estuvo sometida durante tres siglos a las consecuencias e imposiciones del Imperio Español. Francisco de Miranda Una Venezuela dominada en los años 1810 y 1811. Precisamente frente a ese contexto, los próceres suramericanos, Miranda, Bolívar, José Félix Rivas, entre otros importantes hombres de la época... Ciudadano General en Jefe, Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa, Comandante Estratégico Operacional. Lucharon por una patria libre e independiente. Frente a estos tres siglos de sobrevivir a la colonia española, estos importantes hombres participaron en la independencia de nuestra patria. Ciudadana Carmen Borges, Presidenta de la Comisión Bicentenaria. El ejemplo de Francisco de Miranda, así como de nuestros próceres latinoamericanos, sigue vigente en los actuales momentos. Y así lo han destacado las autoridades el día de hoy, que participan en este importante acto. La integración es vital en estos momentos, preservar la unidad latinoamericana, presentes en cada uno de los mecanismos de integración en los que Venezuela forma parte como UNASUR, CELAT, Petrocaribe, ALBA, parte de ese sueño de integración por los que lucharon nuestros próceres latinoamericanos. Una lucha que costó mucha sangre en Venezuela. Ciudadano Aristópolis Turis, Vicepresidente Ejecutivo de la República. Es importante destacar que el día de hoy el pueblo venezolano también se ha movilizado desde la Plaza Miranda en Caracas para rendir tributo a este prócer latinoamericano. Se han movilizado desde la Plaza Miranda hasta el Panteón Nacional. Presentes el día de hoy. ...Nicolas Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy también clausura el Congreso de la Patria Internacional, en el que durante estos últimos días hemos visto la participación para rendir tributo al Generalísimo Francisco de Miranda. En pantalla vemos al Jefe de Estado firmando este libro ceremonial en tributo a este importante prócer latinoamericano. Desplazamiento del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hasta la puerta principal del Panteón Nacional. Es el desplazamiento del mandatario nacional que participa en este importante evento para Venezuela y para América Latina, el Bicentenario del Salto a la Inmortalidad del Generalísimo Francisco de Miranda. Integración, independencia y la lucha por la soberanía es parte del mensaje que hoy han dejado nuestros historiadores venezolanos a propósito del Bicentenario del Salto a la Inmortalidad del Generalísimo Francisco de Miranda. Sigue vigente el legado de este importante prócer latinoamericano y el pueblo venezolano lo reconoce el día de hoy con esta movilización que ha tenido desde tempranas horas, desde la Plaza Miranda hasta el Panteón Nacional y Mausoleo para el Libertador. Así reciben el día de hoy al mandatario venezolano, el pueblo venezolano, que asiste... ¡No se mueve mucho, padrón! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. ¡Sigamos haciendo patria!